este 7 de junio se celebra el día de la bandera en la nación peruana las víctimas de las masajes izaron banderas negras en los lugares que pudieron sin embargo la policía que está al servicio del régimen de facto fue muy dura con los manifestantes en las redes sociales trascendió un vídeo en el que se puede observar como la policía empuja a una persona de la tercera edad fuera de la plaza en arequipa veamos las imágenes notarán que la persona de la tercera edad está diciendo estamos declamando por los asesinatos que se han cometido lo que la policía pretende callarlo a la fuerza posteriormente lo expulsarán de la plaza veamos las imágenes notarán en el vídeo que este otro policía al que estamos señalando da la orden hace un gesto una señal vamos a retroceder el vídeo en el momento en que hace la señal hace el gesto otros policías van detrás de la persona de la tercera edad y van a darle una lección van a darle un escarmiento por haber osado reclamar por los asesinatos que se cometieron arbitrariamente por el régimen de facto en el otro vídeo que vamos a observar a continuación ya podemos observar como la persona de la tercera edad está siendo vilmente agredida por los policías de la que se ha realizado nuevas la tercera edad está siendo desarrollada el negocio de las empresas en las que se esconda en las que se han entendido los que se han cometido la tercera edad, suェidia el gimna la primera edad la tercera edad No, no, no. No, no, no. Por encima de nuestras diferencias, estamos unidos bajo un mismo objetivo, el de construir un país más justo, fuerte y próspero. Al renovar el juramento de fidelidad a la bandera, quiero recordar a todos nuestros compatriotas que el alma del Perú y del pueblo peruano se ha forjado siempre en el rigor y en la adversidad. Nuestra bandera encarna ese espíritu de coraje y de interés, porque nunca ha sido arriada ante la adversidad. Hoy más que nunca debemos decir no a la violencia, no al extremismo, no a la demagogia. El Perú no quiere volver a las épocas oscuras que solo causaron dolor y sufrimiento. El Perú quiere construir su futuro con fe, con optimismo y sobre todo con esperanza. Lo sorprendente es que la señora Boluarte le llama a la no violencia, siendo que pudimos observar en las imágenes como la policía actúa con ensañamiento contra aquellas personas que se están manifestando, siendo que la constitución política garantiza el derecho a la protesta. Continuemos escuchando sus declaraciones. Para ello debemos estar responsables de diferencias ideológicas, políticas y de cualquier otra índole. Hoy la única bandera es la bandera de la salud, de la educación, de la inclusión social, de la democracia, del patriotismo. Esta democracia que hace unos meses recibió una embestida y que se ha atacado por un golpe de Estado, cuyos móviles se van conociendo cada vez más. Ahora se sabe que esa impronta autoritaria no fue un acto individual ni improvisado, como se pretendió justificar. Si no fue un zarpazo planificado en el que habrían participado diversos actores. Las peruanas y peruanos esperan que la justicia haga su trabajo, que investigue a fondo todos los pormenores, que sancione como corresponde a los responsables y que siente un precedente en el país. Mientras tanto, como gobierno, nuestro deber es seguir afianzando la estabilidad, la democracia y recuperar la confianza. Lo que por ejemplo Dina Boluarte nos dice es que Pedro Castillo fue acusado de alzamiento armado, siendo que él nunca levantó un arma para provocar un cambio de gobierno. Sazón por la cual no existe un delito, tal como han señalado juristas y abogados del derecho internacional. Además de ello, cuando Boluarte fue a declarar a la Fiscalía, sus respuestas fueron criticadas por ser muy generales y no aportar en nada en la investigación. Muchas gracias amigos, saquen sus propias conclusiones. ¡Cantil, no, no! ¡Gracias! 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 Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.